En el principio En el principio fue la gran explosión Desde hace 15.000 millones de años el universo existe y se expande 200.000 millones de galaxias pueblan el espacio y el tiempo Una de ellas es la Vía Láctea 200.000 millones de estrellas gravitan en su brillante espiral Una de ellas, amarilla y mediana, es el Sol La estrella más cercana al Sol es Alfa Centauri Se encuentra a 40 millones de millones de kilómetros Llegaríamos a ella después de 4 años y 3 meses cabalgando un rayo de luz La Luna tarda un mes girando en torno a la Tierra La Tierra tarda un año en torno al Sol El Sol 220 millones de años en torno al disco incandescente de la Vía Láctea Y a su inquietante agujero negro La Tierra cumple su órbita a 108.000 kilómetros por hora En los bordes del universo Los cuásares se desbocan a casi 300.000 kilómetros por segundo Los observamos hoy tal como brillaban en el alba de las galaxias Nuestro planeta, el tercero a partir del Sol, se condensó hace 4.600 millones de años Polvo de estrellas, moléculas complejas liberadas por supernovas Alcanzaron la naciente Tierra Al poco tiempo aparecieron en el agua los primeros replicadores Formas ancestrales de la vida Las algas verdiazules aprendieron a comer luz y llenaron los océanos Después de centenares de millones de años Las células errantes se asociaron en colonias Ellas inventaron el sexo y su inevitable compañera, la muerte En los mares del Cámbrico y en los continentes emergidos estalló la diversidad 30.000 millones de especies han vivido durante la historia de la Tierra Y sobre su frágil envoltura sólida La naturaleza fue seleccionando, con paciencia de relojero, las que mejor se adaptaban al entorno Hace 65 millones de años, un meteorito gigante aniquiló a los dinosaurios Y a una multitud de seres vivos Por esta casualidad prosperaron los mamíferos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!